Música Ahora vamos a intervenir, simplemente deciros que Luis, como veis, tiene el gran sesgo de lo que hace su especialidad, que es la arqueología de puertos y polinesios de marea histórica de Ribera y Pontuaria. Como es lógico, nuestra actividad está vinculada a ese campo, se ha estimado más hacia el paisaje, el patrimonio del paisaje, patrimonio de la ecología costera, marismas, acantilados, dunas, y con campañas y sucesos que a lo largo de los años todos conocen y están en mente, pues desde Ontón, pasando por Laredo, Noja, Santoña, Playa de la Arena, Somo, Santander, Ollambre, en fin, hasta Unquera, con conflictos territoriales, propuestas, situaciones actuales, leyes históricas que se han devaluado, peticiones que se han conseguido o no se han conseguido, yo creo que podríamos hacer una intervención actualizada, si queréis, en paisaje y al medio natural costero o temas que, propuestas que queráis hacer, más centralizada pues en nuestra realidad cántabra, ¿no? Me parece. O sea que, si queréis intervenir o decir algo, pues venga, dame una palabra. Un preguntar, a ver, Juan. Luis, yo entraría directamente al saco, porque como nos ha sido usado por unos minutos más y nos espera un vaso de vino, que yo creo que siempre es grato, antes de tomar el pincho y el vino, quiero sacar a la mesa y a la sala el tema del relleno de Raos, principal patrimonio que tiene esta ciudad es su bahía, que nos la estamos cargando, como todo el mundo sabe. Yo entonces pregunto, no solo a ti, por supuesto que también, sino también a la sala, que seguramente igual nos puede complementar. Y la primera pregunta sería, ¿en qué situación está? Tú lo imaginabas antes, creámoslo de pregunta, el famoso relleno de Raos que estaba, creo, aprobado. Y la siguiente pregunta sería, si sabemos hasta dónde puede alcanzar, sé que hubo un informe, no sé si comprado o manipulado o algo así, del Instituto de Hidráulica, y hablo con claridad, como siempre, en el sentido de que decía, no, así no pasa nada. El hecho cierto es que ya viene pasando, no poco, sino mucho, todos los años, salvo con la incidencia que tiene, tanto en las dunas del puntal, como en la bahía de, perdón, en la playa de la, del, 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 de la madalena, concretamente, perdón. Esa es mi pregunta y no me quiero enrollar más. Si hay alguien, ¿no?, que quiere responder. Claro, es un tema, por abrir un poco un debate. Sí, 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 sobre el tema de Raos, el relleno, el puerto, la influencia de la canal de la bahía, el puntal. ¿Por qué no puede ser flanco? Y el viejo, pero bueno, que puede ser, puede ser actual. La verdad es que para mí, no solamente eso, sino que es un honor poder dirigir a una organización como ARCA, que realmente tiene un prestigio, no en Cantabria, no solo en Cantabria, sino que es un prestigio, ha trascendido a muchos otros sitios y quizá incluso ha servido como ejemplo las actitudes, la coherencia y el tiempo que se lleva. Y hablando del tiempo, yo os conocí, si no personalmente, a los que estáis en aquel momento, que yo a lo mejor tengo un poco más de edad, a los que iniciasteis, con un tema que, en cierto modo, era un poco delicado. Y era la contradicción que podía existir en un momento dado entre los temas medioambientales y los temas de patrimonio cultural, de patrimonio edificado. En aquel momento, que era en el año 80 y la segunda parte de los años 80, entendió que parte de la administración se aburrió en abrir las marismas, indiscriminadamente, de qué es lo que iba a tirar y qué es lo que no iba a tirar. Entonces nosotros teníamos una preocupación por lo que eran las presas y los monedos de marea y todo esto. Entonces se nos ocurrió entrar en contacto con vosotros y de esas conversaciones, debates y tal, surgió que habíamos encontrado los mejores aliados que podíamos tener para el patrimonio edificado, precisamente, en los defensores del medioambiente. Eso fue una cosa muy grata, que se ha ido repitiendo en muchos sitios y que ha dado unos resultados, pues yo creo que estuviéndolos. Últimamente, parece que la administración vuelve a la carga sobre ese tipo de temas. Es decir, como es muy importante o muy llamativo, es decir, bueno, pues vamos a conservar a situaciones paisajísticas, primigenias, un paisaje que existe en tal sitio y para lo cual hay que ir quitando todos los obstáculos que nos podamos encontrar de ese paisaje. El problema está en que cuando tú quieres recuperar un paisaje, tienes que saber a dónde quieres llegar. Al siglo pasado, hace dos siglos, al siglo XV, entonces las cosas que existían ya como testimonios de la actividad del hombre en ese paisaje, existía ya. Por lo tanto, tienes que elegir. Entonces, ese es uno de los temas que yo creo que son más importantes, desde mi punto de vista, para los temas patrimoniales y del paisaje cultural. Y ahí es donde voy a incidir más con las imágenes que son más rápidas que posiblemente debo hablar. Y donde voy a incidir más porque no me atrevo, y sería una osadía por mi parque, ante un auditorio que está especializado en cuestiones medioambientales, intentar yo dar aquí una clase, conferencia y nada con el estilo. Bueno, pues este es un poco, a ver si es pacífico, voy a sentar por cuestiones de vértebras. Entonces, quizá habría que hacer alguna definición previa, y es, ¿qué tendemos por patrimonio? Entonces, el patrimonio cultural en general, es la acumulación de testimonios que la actividad del hombre ha ido dejando en el territorio. Como ejemplo, los ríos en nuestro país son un cúmulo de cicatrices de las actividades del hombre sobre los valles fluviales. Pues en la costa pasa lo mismo. Si lo que se trata es de recuperar los ambientes o los paisajes primigenios de esa costa o de esos valles fluviales, hay que respetar esos testimonios, porque son lecturas del pasado, y seguramente nos podrán indicar muchísimas cosas, y las tenemos que transmitir a las generaciones siguientes. Por lo tanto, esos testimonios, como primera tesis, digamos, hay que, lógicamente, respetarlos. Pero esos testimonios dependen también de las condiciones medioambientales. Dependen de las condiciones ambientales. En el sentido de, por ejemplo, en la costa, si en lo que vamos a ver ahora, y nos va a llevar la atención esta diapositiva, ¿por qué tenemos esta diapositiva aquí? Porque, bueno, Montse-Michel es un núcleo, una isla, en la que hay un cúmulo de simbolismo cultural sobre un tema medioambiental muy dedicado. Y entonces, las relaciones entre el medioambiente y el medio cultural, digamos, el medio histórico-cultural-artístico, en este caso, son muy importantes y han dado origen a una serie de conflictos que ahora mismo están en vías de un tipo de solución que debiremos a este analizaje. Hay otro tipo de patrimonio, que es un patrimonio inmaterial, que es aquel que no deja huellas, huellas aparentes, huellas físicas. Como ejemplo, pueden ser las canciones, los dichos, las tradiciones, y leyes que se derivan de leyes no escritas, que se derivan de la tradición y que todavía se siguen conservando y respetando, en algunos casos, sobre todo en la barca. Las leyes de la isla de Olerón, en Francia, son todavía ajustables a las articulaciones de los barcos de Tresco. En algunos casos no hayan eso. Entonces, existe ese patrimonio, que puede ser el patrimonio inmaterial. En cuanto al patrimonio material, o sea, el que deja huellas, vamos a pasar un poquito de eso, existe en la costa, ya lo vamos a referir al elemento de costa, al elemento litoral, a la franja litoral, que depende de casi todas sus actividades, de sus relaciones con la mar. Pues hay unas actividades que, en principio, las más simples son la recogida de los restos que las mareas, las zonas de mareas, van dejando sobre los arenales. Aquí tenemos un ejemplo, encima de la izquierda, eso es de un fotógrafo Kibli, que cuando volvió al norte de Inglaterra a su antiguo pueblo, que había decaído de la zona industrial por las minas de Tacón y todo esto, el carbón había quedado depositado en la mar y las mareas iban trayendo y la gente recogía el carbón de la misma forma que antiguamente la foto de la derecha es una recogida de algas en Noja, de la misma forma que se recogía con el tipo de ribazón que llamáis aquí, las algas con las mareas fuertes de septiembre. Abajo a la izquierda, esta foto es del diario Montañés, está sacada desde que el año pasado y también es una recogida de algas de ribazón, pero con este contacto. A la derecha abajo hay un testimonio que es la famosa cita de la isla de Máns, en el que también allí Redalga es un elemento importante para la formación de tierras de cultivo y para una serie de cosas. Esto es lo más simple que podemos encontrar, quizá. Bien, hay otra serie de elementos que hoy día se están estudiando más que es los corrales de pesca. Es un otro sistema utilizando la marea que es crear un gran círculo, dejar entrar la marea y cuando va a salir hacia la baja mar se cierran las compuertas y se consigue pescado. Se acabaron peces y se pueden conseguir obtenerlos con cierta facilidad. Están apareciendo muchos de este tipo de corrales. Han aparecido en la isla de León y fundamentalmente en la parte de arriba y abajo están en rota. En rota han aparecido varios que han sido declarados bienes de interés cultural. Existen para la conservación del pescado vivo lo que pueden ser las cetarias que en algunos sitios ya se han hecho itinerarios de recorrido de cetarias como puede ser en Galicia. En la derecha son de Galicia. Seguimos con tipos de patrimonio litoral que pueda existir. El tipo litoral podría decir el marino pero el marino es quizá un poco más amplio y esto es un poco más restringido a la parte terrestre digamos, ¿no? Bien, aquí el pequeño diseño en los elementos marinos que se elaboran en lógicamente desde la tierra dan productos de una sutileza espectacular. Es decir, lo que es el punto de una lancha de una barca el punto neurálgico de sus refuerzos es el toleta y el escobo. La unión del toleta y el escobo es donde se producen todo tipo de escobo. Bueno, a medida que en cada sitio se necesita un tipo de movilidad del barco de la lancha a repetir entonces el tolete se va desgastando de una forma determinada. La evolución de eso nos lleva a lo que exageradamente digamos el último punto sería la fórmula la fórmula veneciana que es un gran tolete que se ha ido modulando diseñando en función del paso de la bóndola por calles estrechas por canales rápidos canales rápidos incluso hacían una especie de regatas en fin que hay que desgastar como máquina. Cada uno de estos elementos funcionaba para evocar o por ejemplo para ciar el hecho de ciar en el Cantábrico ha tenido mucha importancia para hacer el traslado de los barcos a ciar y que se ha utilizado en algunos sitios por ejemplo aquí había una tradición en Limpias en la que había una redata ciano que son elementos muy interesantes para poder conocer. tenemos luego elementos de amarre de los puertos estos abajos son de un flech y arriba hay una columna que se refiere a a un morino que es el morino de la de la maruta que es y que está allí el morino de la maruta que es está allí en cierto modo destruyó lo que se ha y estas columnas quedaron creo que está tirada a esta columna está abajo en el año hay contraraciones bueno pues a base de los amarres de las barcas en la propia columna va produciendo según desgaste un desgaste de la columna pero dando una cierta forma otra de las actividades del hombre en en las zonas medioambientales vamos a decir en la naturaleza son las salinas y las salinas llegan a crear unos paisajes en salinas y esteros llegan a crear unos paisajes que hoy día son elementos a conservar simplemente por el resultado de ese propio paisaje no solamente eso sino que hasta ahora no ha habido mucho pero en la última película que es la mínima se ha tomado como referencia escenográfica lo que son las marismas y comienza la película con una vista aérea de lo que son las salinas bueno las salinas si desde un vuelo las habéis visto pues cambian de tono de color depende de la salinidad de si hay esteros si están abiertos si están cerrados la verdad es que es impresionante y además sobre todo en la zona de Normandía zona los almacenes que se realizan para contener la sal para mantener almacenar la sal son unos edificios muy circulares muy circulares en el sentido de que son grandes grandes masas para poder soportar el peso los contrapuertes y con unas estructuras de madera que ha dado lugar a una cierta debate si procedían de los caseteros de la ribera que hacían como veis ahí un foco de la derecha que hacían como si fuesen barcos invertidos o no si eran simplemente artífices de las carpinterías normales de edificación parece que esta última tesis es la que prevalece sobre la obra que es un poco más romántica y quizá más idealista bueno y seguimos otro de los elementos del patrimonio litoral o sea en las costas son los morinos de María los morinos de María que son los grandes morinos son en la costa Bretaña precisamente allá donde las mareas son más fuertes se utilizan elementos muy circulares como pueden ser las ruedas verticales las presas de unas dimensiones muy importantes para sostenerse tipo de empujes porque ya sabéis que las mareas llegan a tener en Montse-Michel pues hasta 12 metros o quizá el listo por ejemplo de 12 metros no es lo mismo que los edificios que podemos conocer aquí de morinos de María o que podemos conocer en Cádiz que las mareas van bajando y entonces el edificio se va transformando de forma que hay una línea tipológica en el patrimonio en el que un molino define lo que va a venir en el siguiente por condiciones ambientales aquí hay un debate entre los endógrafos y los antropólogos en el sentido es decir que estas condiciones ambientales son las que definen los edificios y los paisajes o dominan más las condiciones culturales vamos a suponer que es una cosa equilibrada por no entrar en el debate esto bueno un molino aquí en Cantabria es decir que Cantabria es muy singular con respecto al uso de las mareas parece que si hay explicaciones primero porque si hay una noticia inicial bueno hace unos años un investigador Luis Martín tengo la chuleta delante a la apuntadora a la apuntadora y este y descubrió que en la catedral en la catedral de Oviedo había una documentación pertinente a moribros de marea a creación de moribros de mar en el que data la parte de Transviedad en Noja y en San Juan de la Canal dos moribros del siglo XI cuando las últimas referencias que teníamos de antigüedad de moribros de mar eran las abadías de Nendrun y Randa entonces eso te pega un pequeño seguro que si siguen investigando y viendo encontrarán en otros sitios otros moribros más antiguos es una cosa pero si es significativo que esta zona nuestra región en cuanto a antigüedad de patrimonio se puede equiparar a las zonas más antiguas de Europa bien otro tipo de patrimonio resulta que cuando las mareas descubren ciertas zonas nosotros en el País Vasco nos intenta estar bien y aquí en Cantabria acabamos de encontrarlo aquí en Cantabria en el descubierto de las mareas en ciertas razas encontramos canteras canteras de piedra que en la marea alta eran cubiertas estos son dos casos muy similares el de la izquierda es de está en Dalizano y por las formas que se ve que han ido dejando que han ido dejando de extraer la piedra unas son redondas otras son con figuras geométricas fundamentalmente hay muchos tipos de unos puede ser para piedras en fin para piedras de molinos no se refiere y las de la derecha son en el País Vasco dos que eran una de arriba ya se conocía la de abajo ha aparecido ahora que son estrictamente para ruedas de molinos de molina la de la izquierda parece que la cosa puede ser un poco más complicada de usos de esa caneta yo creo que hicimos una excursión no hace mucho y arqueólogos que venían con nosotros están intentando y ya algo se ha encontrado de que no solamente era para piedras piedras en sí piedras de molino piedras para filar o piedras sino que algunos edificios de Cantabria están construidos con este tipo de piedra y con este tipo de canteras o es otro tipo de patrimonio que hay en Francia trasero hay asociaciones muy importantes dedicadas al estudio de esas los puertos los astilleros perdón los astilleros que llevan aparejado consigo un oficio que son los carpinteros de arriba es un tema muy importante encantable que yo sepa solamente hay una persona que enlaza con toda la tradición de los carpinteros de arriba en el País Vasco eso está un poquito más desarrollado y hay más conexiones entre los oficios y los jóvenes que están aprendiendo el oficio un ejemplo es lo que hay en pasajes de San Pedro que es lo de la izquierda que se está construyendo un mallinero al modo tradicional y que se está aportando por parte de la gente más antigua y las documentaciones y los historiadores están aprendiendo los más jóvenes cómo se hace un mallinero al estilo en fin aquí también se sabe al estilo vasco bueno son los faros no vamos a entrar mucho en el tema de las comunicaciones en la costa cuando ya las distancias se amplían al margen que puedan dar los faros esto es normal los cargaderos los cargaderos de mineral que llevan detrás una estructura en tierra muy importante desde las minas hasta los cargaderos y este es el de lícido por cierto que tiene un problema muy serio de corrosión y si no se actúa con cierta rapidez no perica tiene un cierto efecto aparte de los puertos existen las ciudadanas en Francia y puertos y ciudadanas suelen ir unidos en el sentido que en zonas marismeñas de alguna forma pues los tipos de sedimentación y todo eso suelen anular los viejos puertos con lo cual hay que pasarlos a otros sitios como se ha sucedido con esto con lugar y luego este también pasó lo mismo que no había no había no había no había se ha sucedido y hubo que pasar a a a rosa por sí no bien puertos bueno hemos puesto algún ejemplo el puerto de Santander arriba a la izquierda el está el de Codillero a la derecha no vamos a entrar a mayor descripción quizá y luego está el tema de las esclusas las esclusas permitían tener los barcos tener los barcos este a flote aunque la marea estuviese baja lo suponía otras ventajas ventajas importantes aquí en el Cantábrico no sé conocerán ustedes algún tipo de esclusa solamente ha habido o que sepa por lo menos ha habido una en llanes yo no sé si sigue existiendo la de llanes en comillas hay unos mil vamos a tomar un tablero muy bien bueno aquí simplemente decir que este tipo de patrimonio que estamos viendo como ejemplos no son cosas tan claras ni cada pueblo ni en cada región ni en cada país entonces eso eso significa que si al medio ambiente no se le puede poner límites administrativos la migración de las aves no tiene esos límites al patrimonio tampoco es decir no hay una frontera que pueda separar unos molinos de los de alabo porque al de alabo a lo mejor te está explicando cosas que tú no tienes entonces quizás si se tenía que haber hecho una labor crítica ahora que antes a los sentidos tan digamos de investigación en tu propia región de lo que tú buscas de tu propia región como lo más original y que te definen tu personalidad porque tú tienes un caserío que no existe en ningún sitio o tienes un horreo porque el horreo es no ya está bastante desmenuzado ese tema y no tipo horreo pues existen muchos sitios los caseríos como ejemplo resulta que no es el caserío que se describía que se describía a principios de siglo el caserío han hecho doscientas excavaciones cerca en mi pueblo por ejemplo y no es el caserío es una máquina enorme a la cual se ha incorporado gente viviendo dentro entonces eso ha destruido todo tipo de ideas aquí tenemos los comentarios sobre la relación de las harinas en el litoral atlántico lo que son los molinos de maría también en el litoral atlántico y lo que es el comercio del hierro y el patrimonio que ha generado el comercio del hierro también en el litoral atlántico que no vamos a entrar bueno y otro otro tipo de patrimonio que es digamos la base donde el hombre puede realizar sus actividades y que por sus condiciones por sus condiciones especiales hay que conservarlo a ultranza sin poder este realizar ninguna actividad en él pues tenéis aquí algunos ejemplos y que desde el punto de vista medioambiental pues vosotros conocéis mucho mejor que lo que pueda yo este explicar luego entonces tenemos arriba una cosa curiosa los bosques fósiles aquí hay uno uno que yo sepa uno por lo menos que es el de la playa Trencandín en Loja que está este no sé si alguien lo puede conocer mejor pero yo no lo he visto nunca porque está cubierto de arena pero está ahí y está inventado las catedrales en Asturias la playa de los catedrales en el País Vasco tenemos los fris y el parque uno de los parques geológicos ya es una cosa que viene ya este trabajándose con bastante tanto en el sur como en el País Vasco donde tenemos el de Sumaya y a la derecha una foto del propio fotógrafo de Doñana que le hace una simplificación creo que le sirvió lo que os decía al principio para hacer la película de la isla mínima que que ese impacto dio la propia imagen ¿no? ¿cómo voy? pues cinco minutos diez si abreviamos ¿qué más relaciones hay entre medio ambiente y patrimonio cultural? cuando digo cultural digo sobre todo edificado vamos a decir edificado y cuando suceden las cosas que son incompatibles y cuando suceden lo que no debía haber sucedido nunca y que pueden resultar hasta catastróficas bueno vamos a poner algunos casos y cómo se fue arreglar si es que tiene si es que se fue arreglar bien esto es la ría del bus teóricamente la salida del río tiene que tener la ría tiene que tener este borde y este otro bien aquí en el siglo XVII y XVIII se construye una especie de puente y una presa se le da hasta aquí y esto es el molino de Budos que es uno de los quizá mayores del país ¿no? pero se les ocurrió la feliz idea de hacer esta zona de aquí que era la anchura donde el río reducía su velocidad al tener más espacio y hacía sus depósitos y bajaba y bajaba la velocidad fundamentalmente entonces si la mar viene con la marea encuentra esto con menos resistencia sube la marea con la ría no hay mayor problema digamos en el tiempo pasado pero se les ocurrió que como era una zona medio pantanosa medio marismeña en el campo se podía hacer rellenar todo esto y hacer unos jardines municipales para que la gente de Buros tuviese aquí una marea de expansión una zona verde unos ejemplos unas plantaciones y tal con unos banquitos y una serie de cosas y muy bien y sucedió lo que podía haber sucedido que vino una gran riada coincidió con una marea fuerte y entonces se formó lo que en Sudamerica le llaman los macareos que es una especie de contención de una fuerza con la otra hasta que una de las dos vence y tanto tanto venció que el molino antiguo y este restaurado sucedió esto se llevó se llevó toda la obra nueva que había realizado Acosta se lo llevó entonces claro esto es un mal planteamiento entre el mínimo equilibrio que debe existir entre medio ambiente y una obra edificada luego se volvió a edificar el molino pero con unas condiciones que ya les dio miedo esto no se quedó pero este molino no podrá funcionar nunca porque no tiene las represas porque no pueden hacerlas porque si no les puede volver a pasar lo mismo este es un caso curiosísimo es el Noja Noja Ruelo que son las marismas de joya en una lectura en una lectura del paisaje de las marismas hombre tienes que tener un margen de creer en el sentido que las fechas que estamos marcando pueden aproximarse pero en el año 1200 ya sabemos que existía efectivamente el muro este que es el molino antiguo de Santo Laja y otro que nos aparece aquí en el año 1700 aparecen dentro de la marisma aparecen una serie de muros que se corresponden con otros con otros molinos daros cuenta que en el año 1700 hay un incremento muy importante de molinos ahí es donde no hay molinos de mar ahí es donde no hay cursos fluviales porque el maíz que parece ser la primera importación o en Asturias se expandió rápidamente hacia Cantabria y se utilizó con un alimento fundamental bueno entonces en el año a ver si puedo en el año 24 empieza una serie de cosas que son los rellenos de la marisma en base a que estaba no solamente consentido sino que era un bien social recuperar marismas tierras anegadas medio anegadas para cultivos y sobre todo en este caso de Cantabria sobre todo para ganadería la famosa de Cambol de los años 20 entonces aquí en verde ya vemos una serie de rellenos que aprovechan los muros de los molinos para poder rellenar pasamos a la época actual y aquí sucede si menciona esto sucede una cantidad de cosas bastante impresionantes empieza la expansión turística se crean campings gigantescos por cierto y entonces estos campings para poder levantar el nivel lo que hacen es los antiguos rellenos agrícolas los vuelven a excavar llevan las tierras aquí y esto se vuelve a convertir en agua por lo cual empieza a haber aquí una serie de campings en pocos años de paisaje que los viejos del lugar digamos empiezan a notar que aquello va a pegar unos cambios y sin embargo los que van nuevos dicen que cosa más bonita y resulta que son paisajes cambiantes que se van adaptando a las circunstancias que bien el resultado hombre al aterrar este malismas pues eso es lo que se pierde aparte de de ser un foco productivo respecto a la mar por las aves la bifauna la flora una serie de cosas muy importantes y entonces no voy a entrar en esto porque si no nos vamos a hablar este el a través del 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 consejo de Europa en que Arca tuvo mucho que ver en este tema podéis dar una charla sobre bueno Arca y me sirve como paréntesis decir que bueno pues los primeros jueces que atendieron los temas fueron el ministro Alonso el otro fue Marrasca Marrasca exactamente y el ministerio tuvo que poner manos a la obra de generar aquí algo de protección y restauración que tiene como consecuencia lo que es el PON y la regeneración de las marismas de joya dicho quizá un poco rápido pero para podernos entender como el paisaje cambia como el paisaje este es diferente por diferentes épocas y como pues una intervención no nacional sino internacional digamos este obliga a hacer una serie de cosas bien es cierto que la como crítica que lo que se ha hecho en la restauración última lo que se ha hecho abarca una zona que se está de bien pero claro nos queda por resolver todo el conjunto de las marismas y eso hoy por hoy todavía está sin resolución en este momento bueno seguimos Santander vamos a hacer el plano este de aquí ya conocéis que hemos señalado a través de planos y momentos sobre todo algún trabajo que hay aquí en Cantabria de filmas que se llama una ferora entonces lo que podemos ver es que todo lo que era la maría de Santander esto en azul clarito es todo lo que se ha reina hemos empleado los testimonios del siglo XVIII de donde estaban los morimos de maría de Santander que están en los puntos rojos porque nos defienden donde estaba la costa en ese momento también en Huepas se está haciendo un trabajo de estos partidos para ver donde estaban los antiguos muelles y todo eso y efectivamente lo que ha probado lógicamente tiene que estar tiene que estar y no puede estar en otro sitio entonces lo que se ve es que se ha perdido me parece que es de lo que el 60% de lo que es la zona intermarial por lo tanto aquel lado la bahía de Santander muy reducida otras bahías también les ha pasado lo mismo sobre todo si han perdido el puerto este de aquí es una copia del plan de infraestructuras del puerto de Santander señala lo que es el frente marítimo hombre como como los todo el frente de Santander que pertenece pertenecía vamos a decir a la autoridad portuaria y sobre todo al dominio público portuario pues son ellos los competentes o eran ellos 100% competentes de la intervención en todo en todo este bueno lógicamente también en el otro porque claro la autoridad portuaria y el intermín en toda la bahía entonces bueno pues este es el desarrollo que está previsto este es sobre el avance es el estudio de impacto medioambiental sobre el avance el plan de infraestructuras en los sitios que todavía el desarrollo urbano no ha sido fuerte domina más el aspecto medioambiental que el aspecto de este tipo de conceptos aparentemente por lo menos y aquí y sin embargo como las poblaciones urbanas van a crecer a un ritmo también están creciendo a un ritmo tan importante los temas medioambientales van a estar metidos dentro de la ciudadanía o sea no podemos sosrayar que el Santander es un área metropolitana en el que los temas medioambientales están dictados con los temas humanos y con todas las características y problemas y ahí se va a necesitar el apoyo y la intervención de todo tipo de que lo damos por un lado y que hay impulsos por otro y ahora debemos en otros sitios que es lo que estamos haciendo bueno aquí lo que se propone es una cosa muy curiosa y es la siguiente se necesita por razones de funcionalidad se necesita rellenar una parte entre los muelles de Raus una parte importante no me acuerdo lo que su superficie tiene con lo cual ya a la lenguada bahía se le reduce otra importante cantidad de de marea que podría salir por la bocana y limpiar lo que podría limpiar los canales de los canales del puerto entonces para proponer solucionar esto lo que se ha hecho es que los morinos que había en la zona de Pedreña que había unos cuantos y bastante importantes están hoy día aterrados con pastos entonces se propone aquí volver a escabarlos meter el agua la misma cantidad de agua que se va a perder aquí para que el prisma de marea se pueda mantener en la bahía de Santander ¿qué pasa? pues que es una operación un tanto complicada si eso ha seguido para adelante o sigue para adelante o lo cual seguimos bueno pues el tiempo se nos reduce un poco entonces vamos a ir más esquemáticamente el frente marítimo de Santander pues el frente marítimo como decía antes pues bueno principalmente en esta parte de un puerto donde abarcas todo y ya conocen ustedes lo que es el plan bueno el esquema director de lo que puede ser el puerto de Santander donde ya se han hecho quizá las operaciones más importantes no voy a dar mucho después conocen la dictación del vacío con la construcción del centro del centro aquí sí un matiz en general con respecto a los vacíos que quedan en las ciudades vacíos que quedan con con un frente marítimo se está cuidando mucho en todos los sitios de estudiar bien qué significado tiene como patrimonio el paisaje de la ciudad que se da al frente de la ciudad y esto es uno de los ejemplos bajo el principal criterio de que no se deberían hacer así no se deberían ocupar así bueno esto es un estudio que hicimos de qué pasaba con todo el patrimonio arqueológico que existía debajo de los jardines y del centro y de la carretera esta del subterráneo que iban a hacer y efectivamente hay una intersección muy importante entre los muelles del siglo XVIII y que apenas se habló de eso y no se dijo nada y sé que se ha hecho algún estudio por ahí pero no ha tenido ninguna consecuencia de intenciones de conservar esto de alguna forma se ha hecho en un sitio también bueno y esto del vacío con respecto a un muelle y el mar y la vida del mar con respecto a los muelles pues esto es el muelle de Alvareda en un momento que vino un barco y se abrieron los apartamentos para poder hacer visitas y claro esto es de una alegría tal que difícilmente pueda ser superada en ninguno de los puertos y los veros burdeos y burdeos en algún momento podría dividir este tipo de cosas y burdeos vienen hacia hacer esto y nosotros nos hemos marchado hacia otro lado esto aquí ya no se vuelve a hacer bueno y entramos en Montsenmichel muy rápido Montsenmichel hemos dicho que su peculiaridad importante es que es una isla con una imagen cultural importantísima es la única abadía que existe que no sepa que existe que tiene varios niveles dividida en varios niveles y su su elemento de que saco si suba y se haga una foto y el otro también se haga una foto en las elecciones y sabemos que importancia tiene Montsenmichel pues si es que es el prestigio del patrimonio cultural de Francia en el litoral y medioambiental bueno pues tanto tanto se hizo que una ola turística debe tener como 15 o 16 millones de visitantes al año es una cosa impresionante entonces pero claro había un problema de accesos y como llega o sea y todo pues entonces poco a poco se fue construyendo las carreteras que llegaban al borde del monte y entonces todo esto fueron embarcamientos consecuencia de eso que las corrientes se interrumpió las corrientes la geomaricología fue variando los sedimentos fueron variando todo varió de forma que ha llegado un momento que esto se ve que tiene marea alta ahora esto es desafoto pero con marea baja el límite era que estaba perdiéndose la insularidad perder Francia la insularidad de Montsenmichel era un un desastre y entonces han hecho la gran el gran el gran proyecto consiste en el uno que vamos a ir a visitar en la primera semana de septiembre aquí debemos hablar con los técnicos a ver el tema y todo y consiste consiste en uno de los canales más importantes que llega a Sanmichel construyen una presa que es una presa cuando ellos hacen las presas de la raz son las mayores cuando hacen esta presa es la más sofisticada entonces no estoy hablando de un seteo periolativo sino que son orgullosos de esto entonces esta presa circular aquí hay alguna lo que hace es que cuando se llena el canal por la marea dejan la cierran deja que se vaya la marea y entonces abren y entonces con el flujo de toda la corriente de la marea limpian todo y va abriendo los canales pero lo hacen de forma muy selectiva al ser curvo lo que sí adquiere son el tipo de agua que va a entrar los sedimentos está más abajo y la agua más limpia está más arriba entonces van dejando pasar las aguas limpias porque los agricultores del otro lado los de las ostras los de los 70 también protestan por el tipo de salivitación que va teniendo todas las zonas limítroces entonces ellos van seleccionando un poco qué tipo de agua de hecho hay una profesión que es sedimentólogo que es el grupo de sedimentólogos que están trabajando en los que va a hacer el cuerpo con eso intentan y quitando la carretera y haciendo un puente y no dejando pasar vehículos privados a Montes y Michel intentan que la propia dinámica vaya limpiando y recuperar la insularidad de él y por fin tenemos el último que es Venecia entonces Venecia tiene tipos de problemas similares en Venecia y además los postulares en fin no estaba viendo pero lo he puesto pero bueno se proyectó un un proyecto de 5.000 millones de euros en aquel momento se ha pasado no sé si ha sido pero bueno sí sé que se ha llegado a 7.000 millones de euros con entonces Berlusconi fue quien lo puso en marcha con una serie de empresas grandes empresas y consistía el proyecto en crear una especie de presas huecas que elementos de presa hueco que están sumergidos normalmente pero cuando viene la marea la gran marea que ya sabéis que Venecia está a una cota de 95 centímetros pero la marea sube 1,20 y ahora está subiendo más de 1,20 y además por más entonces insufran aire en estos elementos giran sobre una de sus plataformas y se ponen en vertical y es una presa normal que impide el paso de la marea cuando termina vuelven a bajar y dicen bueno esto ha sido está a punto de acabarse o si no se ha acabado ya y tuvo muchas protestas inicialmente por los costos por un lado y porque no quedaba claro si eso el periodo de vida que iba a tener con respecto a si el cambio climático iba a lograr subir por encima de 1,20 las mareas y parece ser que sí entonces su periodo de vida va a ser bueno tocado que entre otras cosas se dio muchísimo dinero hay están imputados ahora en el juzgado el alcalde de Venecia y 40 y 40 más por parecido a lo que hay aquí por una obra que no tenía parece que no tenía este no tenía fin en cuanto a presupuestos ya bueno solamente un comentario y ya ya termino y son que los digamos la corriente contraria sobre todo al principio a este tipo de proyecto plantea otra cosa o plantea otras cosas yo al principio no me di cuenta pero ahora veo que eso tiene un peso muy importante y es fijarse en los holandeses estos decían de fijarse los holandeses porque tienen inicialmente tenían los proyectos bestiales también para expol y todo esto pero ahora hoy día están están metiendo agua dentro de los puertos o sea que están perdiendo tierra y recuperando agua entonces manejan otros sistemas diferentes sabéis que entre el agua salada y tierra pues el agua salada si se infiltra por dentro de la tierra y el agua dulce queda encima y se forma una una cuña entonces esa cuña depende a donde avance por donde avance las cosas que se hagan arriba la cuña sube o la cuña baja si sube mucho los cultivos y todo eso se salinizan y se pierden entonces manejando temperaturas de agua salinidad el agua dulce y paso de agua de unos sitios a otros parece que han llegado al convencimiento de que con pequeñas estructuras y manejando corrientes y trasladando unas aguas dulces o no de unos sitios a otros consiguen por tipos de casi lo diría que es como osmosis consiguen unos equilibrios sin grandes y obras aparatosas como las antiguas entonces estos están como digo estos digo Venecia Nuestra por ejemplo que es una de las asociaciones están criticando este proyecto y pensando que se puede hacer otro tipo de actuaciones diferente aparte que critican mucho que los transatlánticos vayan a serenísima y ocupen aquello y haya que dragar unos canales para que puedan entrar otro tipo de problemas etc bueno con esto termino he querido decir no meterme en temas medioambientales porque vosotros que estáis mucho más que yo en esos temas pues sería una cosa que no no tiene lugar ¿no? pero sí que entre los temas medioambientales entre el territorio y los patrimonios existe una necesidad ya de una armonización importante ¿eh? entonces que cada cosa tiene su y un matiz un apéndice es que las leyes muchas veces están muy bien redactadas lo que pasa que se cumple muy mal ¿eh? entonces la ley de patrimonio en general de todas las comunidades de la comunidad autónoma tiene unas definiciones muy buenas ¿eh? para este tipo por ejemplo dice que si hay una actuación de no sé cómo dice exactamente pero dice que si hay una actuación de importante de infraestructuras es obligación el informe de las correspondientes autoridades de patrimonio cultural es importante es importante que también todos los espacios naturales puedan estar estudiados inventariados y definidos si son bien de interés cultural o no con lo cual entran en la competencia de las correspondientes de las correspondientes consejerías si son si son administraciones autonómicas pero están superpuestas la administración central también por lo tanto hay una combinación una herramienta importante la ley de costas la ley de costas cuando choca con la nueva no sé si ha habido alguna modificación pero la antigua cuando choca con un bien inventariado cultural inventariado remite a la legislación cultural y a los departamentos culturales y se quita de ahí con una única obligación que la concesión etcétera etcétera con lo cual quiero decir que la herramienta de las declaraciones de bienes de interés cultural bien sea natural arqueológico arquitectónico y tal es una herramienta formidable es formidable de hecho en administraciones anteriores tanto aquí como en Cádiz por ejemplo y tal tanto los de un lado de un partido como los de otro lado de un partido cuando llegan a la administración utilizaban el tema de las declaraciones de bienes de interés cultural para protegerlo y podría sacar muchos ejemplos de aquí concretamente pero bueno vamos a dejarlo así en el momento con que Luis muchas gracias ahora simplemente deciros que Luis como veis tiene el gran sesgo de lo que es su especialidad que es la arqueología de puertos y polímeros de marea histórica de Rivera y pontuaria como es lógico nuestra actividad está vinculada a ese campo se ha estimado más hacia el paisaje el patrimonio del paisaje patrimonio de la ecología costera marismas acantilados dunas y con campañas y sucesos que a lo largo de los años todos conocen y están en mente pues desde Ontón pasando por Laredo Noja Santoña Playa de la Arena Somo Santander Ollambre en fin hasta hasta Unquera con conflictos territoriales propuestas situaciones actuales leyes históricas que se han devaluado peticiones que se han conseguido o no se ha conseguido yo creo que podríamos hacer una intervención actualizada si queréis en el paisaje y el medio natural costero o temas propuestas que queráis hacer más centralizada pues en nuestra realidad cántabra ¿no? me parece o sea que si queréis intervenir o decir algo pues venga dame palabra un preguntado a ver Juan Luis yo entraría directamente al saco porque como nos ha sido usado por unos minutos más y nos espera un vaso de vino que yo creo que siempre es grato antes de tomar el pincho y el vino quiero sacar a la mesa y a la sala el tema del relleno de Raos principal patrimonio que tiene esta ciudad en su bahía que nos la estamos cargando como todo el mundo sabe yo entonces pregunto no solo a ti por supuesto que también sino también a la sala que seguramente igual nos puede complementar y la primera pregunta sería ¿en qué situación está? tú lo imaginabas antes creo el famoso relleno de Raos que estaba creo aprobado y la siguiente pregunta sería si sabemos hasta dónde puede alcanzar sé que hubo un informe no sé si comprado o manipulado o algo así del Instituto de Hidráulica y hablo con claridad como siempre en el sentido de que decía no, así no pasa nada el hecho cierto es que ya viene pasando no poco sino mucho todos los años salvo con la incidencia que tiene tanto en las dunas del puntal como en la bahía de, perdón en la playa de la del del ¿vale? ¿dónde está? ¿de la madalena? concretamente perdón esa es mi pregunta y no me quiero enrollar más si hay alguien ¿no? que quiere responder claro es un tema por abrir un poco un debate sobre el tema de Raos el relleno el puerto la influencia del canal de la bahía el puntal porque todo es el plano el plano si es buena idea Luis ha habido mucho debate también con el tema de la arena que pasa bueno son 15 hectáreas o 7 ¿cuántas hectáreas eran? ¿os acordáis eran 15 o 7? las hectáreas que se quieren tener bueno nadie aporta nada todo 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 con el teclado de retroceder si no se ve aquí Carlos Carlos pero bueno no hay una chisa por ahí de la informática no dale al escape ¿sabes tú? o vas a intervenir ahí bueno está en naranja entonces si es verdad que desde la montaña de Cantagos los ejerceros tradicionalmente que había que mantener no reinar más que el pisma de marea que el puntal se cerraba si no había volumen de agua suficiente que el rey se diera que después viene el problema de la magdalena las arenas junto al oceanográfico el alcalde haciendo piscina de agua salada otros que no hay que hacerla bueno que si no hay arena en la magdalena y los tradicionales chencho y cubría decían pero si la magdalena nunca hubo arena sino que había era piedra bueno al final intereses turísticos hoteleros de hacer un puerto de contenedores bueno la ciudad se punta todo y Alberto quería decir si yo quería introducir un rafanamiento que es muy viejo yo creo que tenemos que ir más allá del enfrentamiento entre el desarrollo económico y la protección yo creo que es un es una antítesis falsa ahora mismo ahora mismo es falsa yo creo que podemos empezar a utilizar argumentos económicos para decir que esa intervención igual no está suficientemente justificada en términos económicos y también habrá que introducir argumentos de que puede producir un daño económico a largo plazo a un a un valor patrimonial sí es patrimonial pero también a un valor económico que es la naturalidad de la bahía y yo creo que a estas alturas se debe empezar ya a exigir que el dinero sobre todo cuando viene a Europa se esté gastando tan mal tan mal cuando se hacen estudios de viabilidad financiera a largo plazo por ejemplo del trasvase el bitrasvase euro de Saja paz y resulta que luego es mentira o sea es que es mentira y luego no se utiliza y ahí se han metido muchísimos millones de euros entonces eso es un fraude que no estamos haciendo nosotros mismos porque es dinero público entonces esta intervención lo digo porque además es útil no solo es verdad este relacionamiento sino que es útil de cara a la sociedad porque la sociedad dirá bueno realmente que valor tiene ese espacio todo el mundo sabe que el valor de ese espacio pues tiene un valor relativo porque ahora que ya estaba allí sabe que tiene un valor relativo pero ¿a dónde vamos gastando más y más en un puerto que los estudios regionales están diciendo que no tiene ese futuro que ellos dicen que le estamos manteniendo en estos impuestos? Yo creo que hay que tener las cosas claras y hay un principio que no se debe rellenar permitir rellenar ni un metro cuadrado más de la vallera por ningún motivo ningún motivo justifica que se rellene cualquier cosa porque el problema económico en el puerto lleva una historia de los curandismo de toda la vida y tiene que abrirse e informar a la gente está diciendo que quiere meter supongo más coches ahí digo yo pero pues en la superficie que tiene ahora ¿por qué no levanta cuatro o cinco plantas? me acuerdo yo en un consejo sindical del año 60 o 67 se enfrentó Fernando Renato Pereda dijo que ese aeropuerto estaba mal situado ahí ese puede ser ya que está rellenado que se rellenó también ese puede ser una expansión del puerto del puerto y se coge el aeropuerto y se lleva a otro sitio que no sea tan importante es una posible solución y desde luego toda esa concesión la concesión ¿cómo se llama? esa de los almacenes que no tiene ninguna relación con el puerto ahora que se han caducado las concesiones se la dan más pues usted fuerte indemnice a esa gente lo que cumpla la ley de la concesión suspéndala la concesión y fuera y si le tiene que pagar le paga y ese es el coste económico si quiere usted pero a mi juicio hay que tener el principio claro que no se puede rellenar un metro más de bahía porque bastante crimen ha hecho el puerto con toda la bahía que no ha habido ninguna solución porque no ha habido más que el pensamiento del burro es decir para rellenar para rellenar ¿para qué ha rellenado ahí? todo esto hasta ahora hay un precedente el polífono de Raúl actual se rellenó con unos objetivos pero la realidad actual es muy otra es decir los objetivos es que ahora tenemos digo la realidad es que tenemos una serie de naves fue una concesión que pagó el polígono de Raúl fue una salvajada y un alquiler el polígono de Raúl fue una salvajada evidentemente que sí para que la gente que igual no lo sabe habría que decir que a la margen izquierda y derecha de la carretera de entrada de Estillero esto era todo marismas absolutamente todo marismas que sería ya bueno decir que no es que nos vayan a rellenar un poquito os imagináis os imagináis a la izquierda de la carretera que fuera todo un lago podría ser bonito pero la justificación era que habría que dar vida al puerto al amparo de los de los futuros tráficos de los de como se llama los containas o sea cuando Santander en concreto y Cantabria en general no tiene no está contemplada en los planes de desarrollo ferroviario ni marítimo ni de autovías terrestres para nada pero si en el tema de cruceros en el tema de paisaje eso no tiene nada que ver con rellenar eso respecto a la naturalidad de la bahía igual alguien de aquí nos ilustra sobre un plan reciente el plan especial de la bahía y los prados del sur pedreña luro de lechas eso que queda de rural en la bahía lo que hay al otro lado si alguien sabe sobre como que se que puede pasar ahí al otro lado de la bahía hay veis que hay todavía un paisaje rural es decir está todo construido torrenado pero vemos la torre esa famosa de Golostegui después están pues prados eso forma un entorno un paisaje muy característico de la identidad pero que Santander era bahía entonces que va a pasar ahí va a haber resarios urbanísticos va a haber campos de gol va a haber chales va a haber no sé si no sabéis nada es la yo sé que se dio una conferencia muy técnica así pero no nos enteramos nada no nos enteramos de nada bueno salimos creo que entramos pues dale ya que os invito a que habléis las propuestas que queráis a nivel general o legislativo o legislativo una cosa siguiendo con el relleno de la bahía últimamente ha salido en prensa la propuesta de nuestro presidente y nuestro alcalde de que se va a hacer una estación para contenedores en el puerto de Santander no especifican en donde se hace ni como y también se habla de que tiene que tener un socio privado el problema de los contenedores que son la herramienta de transporte mundial en este momento es que desde el punto de vista marítimo se utilizan unos vascos estándar que son los super panamáx y los panamáx por eso se está haciendo el canal de panamá más ancho y más grande es decir para tener un contenedor en cualquier puerto tiene que entrar un tipo de barco determinado para que ese barco entre los puertos de Santander hay que dragar la canal bajando otros 3 o 4 metros de profundidad con lo cual eso significa dragar la canal una o dos veces al año hablando de economías es decir no solamente el problema como muy bien ha explicado Luis no es el problema de lo que vemos por encima del agua sino también lo que se pasa por debajo del agua hacer un puerto de contenedores en Santander es una operación muy muy costosa y prohibitiva y con un futuro muy condicionado porque tampoco tiene un transporto suficientemente denso como para que asegure ese trasiego de mercancías por mucho que la administración portuaria se empiece a decir que tiene mercado posible y que puede competir con Gicón y con Bicón los panamás no se mueven de puertecito en puertecito como la plancha de Pedreña vienen cruzan el Atlántico tienen un punto como mucho en España o José de Cerrol o José de Bilbao y de ahí van a Amberes o a Birmingham y nos dejamos de historias porque además luego esos contenedores hay que sacarlas por tienda y hay que tener transporte y hay que sacarlos por ferrocarril básicamente la idea era que eso lo pagara la Comunidad Económica Europea todo ese relleno con un crédito como eso no entra en el plan estratégico territorial de Europa esa financiación europea se ha perdido y por eso hace falta un socio privado socio privado que lógicamente podría hacer la obra y conseguir luego mantenerla como su uso y su disfrute en concesión tipo teleféricos y similares y peñones de nieve o sea yo hago la obra y tú no das en concesión a 50, 60, 60 años hasta que a nofí el plan que tenía puertos inicialmente el puerto de Santander el problema que tenía todo ese relleno es que se disminuye el pisma de marea de la bahía con lo cual hay riesgo de que la boca de la bahía se llegue a cerrar es espectacular se contraforme en un largo precisamente porque no tiene empuje suficiente la marea le tiene que salir para evitar la deposición de tierra la solución era vaciar toda la marisma que se conoce como la concesión del duque que está ahí en el Echas abrir los diques y excavarla para que tenga suficiente volumen de agua pero el final del estudio del Instituto de Hidráulica curándose en salud a pesar de todos sus párculos matemáticos dice que no obstante esta medida compensatoria se considera que es probablemente no suficiente por lo que debe de hacerse antes de cualquier obra fija en este caso hay que empezar la casa por los cimientos es decir primero abrir las marismas vaciarlas y ver como funciona la boca de la bahía para saber si se puede hacer un puerto con tenedores y si se puede dragar la canapa que entre el barco la historia la historia es bastante más compleja bastante más costosa de una simple enunciada empresa y desde luego se juega en el futuro del puerto de Santa Fe la solución es que se rellene eso no sirva para contenedores y tengamos un monito solar para poder alquilar y alquilar es decir operaciones de construcción urbanísticas y mobiliaria como que iría haciendo el puerto habitualmente con todos sus terrenos o sea todo lo que está de la carretera hacia la derecha son naves en concesión muchas de ellas no son actividades vinculadas al mar incluso la mayoría pisos nada aparte los pisos nada o sea la discoteca agua etcétera 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 y luego evidentemente sin embargo Santander si es muy competitivo si es muy competitivo como puerto para trasiego de vehículos y mercancías delicadas porque como es un puerto interior no tiene ola no tiene ola interior es un mar tranquilo sobre los días de sur eso permite descargar los portacoches con facilidad en pasajes tienen también transporte de coches tienen un aparcamiento de coches de tres frases es decir van de altura aquí no se puede hacer nunca me he explicado por qué no se puede hacer o sea nunca me he explicado por qué no se puede hacer o sea toda la superficie que está al lado de esa mancha marrón hacia arriba todo eso son coches todo eso son coches y entonces lo tienen en superficie limpia eso con que se duplicara mediante un simple forjado ya sería el doble de superficie y compensaría el otro y podría recoger más portacoches o dejar un trozo para poder hacer los contenedores para que os hagáis una idea del puerto de Santander después de todo el cisco que hubo con el carbón y se hizo esa supernave para poder trasiego de áridos está prácticamente vacía ¿qué significa eso entonces? porque el trasiego de carbón se han llevado a abajo han perdido el cliente algo más antes de la bahía o pasamos la bahía alguna intervención una pregunta sobre esto sobre otras zonas no solo de Santander ¿no? igual yo quiero decir lo de siempre volver a lo de siempre todas las todas las decisiones grandes decisiones territoriales y urbanísticas que se han hecho en esta autonomía desde el año 1940 que yo empecé a conocerla se han hecho siempre ideas de un tío que dice vamos a hacerlo por aquí vamos a hacerlo por allá pues eso que en el año 40 nadie sabía nada de desarrollo de la ciudad pero hoy y además ahora aprovecho que hay gente aquí de importancia hay que hacer de una primera vez el plan de desarrollo territorial de la autonomía de hacer qué objetivos tenemos qué queremos hacer con esta autonomía esa carretera que veis por ahí en el año en el año 1943 o 44 fui yo con mi padre y el jefe un ingeniero de obras públicas estaban haciendo la carretera con el dinero que nos sobraba metiendo grabar en el año 44 no había ningún estudio era la idea de que por ahí llevo más corto que por la otra carretera pero una idea global ¿cómo funciona eso? no se hizo empezó por ahí ¿qué es decir organización del territorio? claro claro y nosotros a ver ya siquiera que hay medios que hay gente preparada que hay gente trabajando se acomete el plan de desarrollo territorial de esta autonomía para que los ayuntamientos puedan decidir su destino con capacidad que no pueden los problemas de los ayuntamientos les sale de su territorio bueno tenemos un mecanismo pionero que fue el POR y que ha sido un ejemplo de legislación supramunicipal en la costa que somete o disciplina a los ayuntamientos y la verdad es que también desearíamos algo en el interior si queréis intervenir sobre este tipo de cosas o lo que habéis visto la evolución las modificaciones que ha habido los problemas ambientales en distintas zonas sí bueno yo me parece que mira para mí no sé si si lo decías lo que hablas que es el PROT el parte general de la acción del territorio no ese no es es una equivocación que se tiene la ley de ordenación territorial no es un plan de ordenación territorial es un plan de desarrollo del territorio que no es lo mismo de ordenación que es lo que has hecho con el POR y eso el POR es un plan hay una ley hay unas figuras sin los instrumentos urbanísticos pues cambia la ley eso no es tan fácil vamos la ley es que es muy fácil hablar el POR es una ley y hay gente que tiene muy fácil cambiar fue una lucha bueno al pueblo habló pero luego fue una lucha vamos a ver en las elecciones habla pero luego para sacar adelante el POR fue una batalla que la gente se olvida de lo que fue y la oposición que tenía y que se hubo teniendo en muchísimos municipios de Cantabria que si todos los de PP que al final los que no eran autostradical y este año por fin salió la sentencia eso fue una lucha y el sacar adelante eso tiene mucho mérito lo mismo que tuvo la ley del suelo y los instrumentos que pone la ley del suelo son esos o sea yo no llego mañana a gobierno y también porque no tengo capacidad y segundo yo no voy a decir y ahora déjame eso es una parte el PROT es una asignatura pendiente el plan regional de oración del territorio que también es muy conflictivo cuando se pone encima de la mesa yo fui consejero de oración del territorio y tengo que reconocer que no lo saqué adelante pero lo dejé terminado y si prácticamente aquí está Jesús Molinero que es compañero en aquella época y con todo el estudio de la memoria de la nación la memoria de la información con todas las vocaciones territoriales con todos los temas conflictivos encima de la mesa y no nos dio tiempo a acabarlo no nos dio tiempo bien eso es un instrumento que está ahí está sin desarrollar la verdad es que este gobierno no ha hecho nada dijo que lo iba a hacer sin prisa pero que se iba al primer año dijo que no era para un año que era para otro al final no han hecho absolutamente nada y sigue lo que dejamos esa es una asignatura pendiente está claro y esa es la visión global y ahí se marca mucho y es un tema que también levantará ampollas en el momento en que se haga si se hace como el Pol que al final hubo zonas donde se decidió que era zona a proteger y se protegió hizo una ordenada y se ordenó y molestó mucho pero bueno el paso del tiempo lo ha santificado y hoy en día pues el Pol ha sido un gran éxito en esta comunidad autónoma que paró la mayor parte de las aberraciones que se estaban haciendo en la costa que todas provienen de hace muchos años claro que esto es lo que yo te puedo decir si es que me mirabas para mí estoy en la posición y nada más el plan de protección del terreno del territorio el Pol no es un plan de desarrollo es un plan de protección del territorio que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando el Pol es la ordenación territorial y la ordenación territorial fija vocaciones y protege y ordena es un conjunto de todos entonces eso bueno pues ahí está yo lo paso y por favor que lo haga Luis no borrador y ya el concepto es parecido que lo haga Luis perdona no casi sería una pregunta y vamos a en un sitio integral como es la Bahía de Santander alrededor de la cual hay una cantidad de actividades vinculadas por el territorio es muy singular también y el puerto entre otras cosas en Cádiz pasa algo sin dar bueno y no está en los sitios da la sensación de que se necesitaría un plan dentro como por supuesto el planeamiento comunístico se necesitaría un plan que integre todo eso pero claro si ya sé la competencia municipal etcétera pero si hubiese un plan especial que coordinase las actividades en torno a la Bahía creo que sería mucho vamos que sería mucho mejor sino que yo lo veo como que es necesario que exista un plan punto de aprobarse por cierto si no lo sabéis el plan especial de la Bahía este gobierno lo cambió el que hicimos nosotros entero que lo teníamos ya aprobado en todos los casos con el protu y en el último minuto cuando llegó al consejo de gobierno hubo un informe que lo echó para atrás informe jurídico el actual director de urbanismo lo han empezado han estado con un nuevo plan especial de la Bahía y este gobierno creo que lo quiera antes de que termine antes de las elecciones no sé si lo va a terminar pero vamos hay un plan especial de la Bahía no tiene nada que ver con lo que me estabas preguntando no tiene nada que ver con lo que está preguntando no tiene nada que ver no, no, no si, si un momento no, estoy preguntando porque no lo sé pero no sabía esto por ejemplo entonces ese plan no es el que se ha explicado con respecto a los suelos no urbanos porque hay un plan que recoge lo que estabais hablando yo estaba preguntando como va a quedar la parte de Pedrosa el Echar el Echar hay cinco zonas que hay en las zonas bastante protegidas exacto el último que ha quedado que tiene que ver con un plan de desarrollo por favor no ha sido en zonas en pública o sea que la gente lo ha podido conocer pero vamos a ver no, pues hay un tipo de plan ¿no Luis? si yo estoy hablando de una cosa vamos a ver para hacer planes hace falta voluntad política claro el BOE tiene un problema en el mismo que claro es también fruto de su tiempo y de su momento y de la estructura que tiene esta el BOE no puede entrar en suelos urbanos ni en suelos urbanizables con plan parcel aprobado porque eso es vulnerar la autonomía municipal el Constitucional ha contestado a un recurso de inconstitucionalidad del BOE presentado por varios ayuntamientos de Cantabria pero nos falta el de los senadores también hay dos recursos a los dos a los dos bueno pero en fin y lo ha contestado hace un mes y pico escaso el gestor o por lo menos el redactor de esos recursos es actualmente muy próximo al consejero de medio ambiente que lógicamente con la realidad delante de él pues reconoce que menos marco el Constitucional nos ha cargado el pol porque entonces el lío sería y entonces nos encontramos que la bahía tiene un plan especial de la bahía que lo que ordena son los tres o cuatro recuelos y recortes de suelo no urbano suelo rústico que existe en el entorno de la bahía no ordena la totalidad del territorio de la bahía pues claro lo suyo sería incluso plantear un órgano administrativo supramunicional que el municipal que luego coordinara su actividad entonces eso plantearlo en este momento en Cantabria no por elecciones sino por la distribución política y la diosicresa cada sitio parece que es como imposible es como hablar de las comarcas a la hora de hablar del territorio o sea quedan muchas cosas que sería bueno que existieran pero que es muy difícil de montarlas por la estructura que tiene Cantabria y como está acostumbrada algunos pensamos que 102 municipios son muchos municipios otros piensan que no que están bien los 102 municipios que no sé si tenemos 2.000 o 3.000 o no 300 juntas vecinales 500 juntas vecinales o sea hay una dispersión luego a la hora de los organismos que realmente funcionan que esto es bastante más complicado que mirar el paisaje en la parada por favor bueno sólo para aclarar algunas cosas el POL sí es un instrumento de protección pero también es de ordenación sí el parque científico y tecnológico de Santander es POL el polígono del Vallegón de Castro y Eres es POL el área de desarrollo de Villascusa es POL el área de desarrollo de Marine y Medio Cusillo donde está del Banco de Santander es POL es decir el POL establece también las áreas de desarrollo incluso hace algunas recomendaciones que este gobierno por ejemplo no ha pedido escuchar y es el corredor Torralavega-Santander el desarrollo del corredor Torralavega-Santander es decir el POL es un instrumento de desarrollo y de protección las dos cosas y la siguiente cosa que también yo creo que es necesario tener en cuenta es que el plan de la Bahía tiene que respetar el POL porque el POL es una ley por lo tanto todo el mundo tranquilo lo que se puede hacer en el plan de la Bahía no puede ir en contra de lo que está establecido en el plan de la acción del litoral la protección del plan de la acción del litoral aunque formule no es una ley es una ley y por lo tanto de obligado no puede y luego efectivamente vamos a ver el POL no se lo han cargado porque no han podido pero no es porque no lo hayan intentado se lo han intentado por tierra, mar y aire y además el autor diríamos de la estrategia para derribar el POL es el actual consejero del medio ambiente él era el letrado que organizó todos los recursos de los 50 senadores y los recursos de los alcaldes unos alcaldes basándose en defendiendo la autonomía municipal y los senadores del Partido Popular pues defendiendo que estaban en contra del POL el día que aprobamos el POL es verdad lo que decía José María el día que aprobamos el POL en el Parlamento hubo una concentración de personas que llevó el Partido Popular de propietarios sobre todo de suelo que nos insultaron vamos nos llamaron de todo yo creo que el POL ha sido un gran instrumento me parece que hay un antes y un después en Cantabria del POL eso es la realidad para todo el mundo ya incluso los planamientos municipales que se hacen en la zona en la zona costera que es la zona más dinámica y la zona donde hay más presiones tienen que respetar el POL y me parece que es verdad que no se ha hecho tiene todos los rangos del plan de ordenación del territorio el POL el costero y zonas de influencia eso es en los 19 ayuntamientos costeros perdóneme que le diga hay un error de concepto si dices tú que el POL es un plan de desarrollo ¿cómo se va a hacer un plan de desarrollo parcial si no sabes lo que va a dar el control autónomo este concepto se ha basado el que ha hecho ese plan hacer una estrategia de comunidad ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué le justificas todo el que el POL? un momento déjame acabar déjame acabar déjame acabar los bolígonos industriales del POL se han puesto a tres bolillos mi querido a tres bolillos un plan de ordenación territorial marcan fundamentalmente las superficies libres lo primero que determina qué ejes de desarrollo hay y qué ciudades importantes clasifican las ciudades y los pueblos y no se meten determinaciones eso porque no le corresponde a un plan de ordenación señalar ese terreno para el POL tendrá que decir que tal ayuntamiento que Toronavega y tal tiene que formar un lado potente y que tiene que irse ahí la industria y que tiene que tal pero no hay esas determinaciones de tres bolillos los planes que habéis citado por favor ¿podrías hablar? ¿podrías hablar? no nada más que vamos a ver la razón del POL fue la urgencia o sea había que sacar el POL adelante porque había que frenar el desarrollo del ámbito el POL tiene el mismo rango que el PROT pero no tiene la misma amplitud de vocación de ordenación global ¿entendido? no sé si se me explica en el PROT en el PROT tal como por lo menos lo interpretamos nosotros porque luego en la práctica mañana te pueden sacar un PROT que son unas directrices que no vinculan y que tampoco van a ningún lado porque siempre un gobierno o un parlamento al final y que no se moja y lo deja para el desarrollo siguiente o entra a concretar más y proteger más ordenar más el PROT tal como yo mi equipo lo teníamos concebido no solamente ordenaba y protegía en el sentido del POL sino que además ordenaba de una manera más global desde el punto de vista de desarrollo económico incluso libriamos Cantabria en zonas y luego se determinan incluso las vocaciones territoriales alguna zona tenía una vocación más industrial otras zonas tenían una vocación más turística otras más de desarrollo rural eso en ese sentido el POL no entró porque el POL no entró en esa globalidad aunque sí diseñó áreas estratégicas y diseñó una serie de áreas estratégicas que son los que ha dicho Miguel Ángel que quizá no fueron todo un desarrollo integral de cómo hacer toda digamos la ordenación la ordenación industrial o productiva de todos los 37 ayuntamientos sino que marcó una serie de áreas estratégicas que vino bien para tenerlas ya pero el objeto del POL y la justificación que tú pides sobre todo fue la urgencia el plan de ordenación territorial de desarrollo territorial lleva menos tiempo que el POL porque el POL ha ido a unas determinaciones de un calibre un POL del Partido Popular que se anuló y que además fue una de las causas del conflicto de ruptura entre el Partido Regionalista y el Partido Popular porque el POL que tenía el Partido el Partido Popular nosotros no lo admitimos y se hizo otro distinto al actual que era bastante diferente del POL que venía digamos cuando la competencia la tenía el Partido Popular con otro consejero bien podemos ampliar la intervención quizá al tiempo presente el futuro la crisis como ha afectado las tendencias de los ayuntamientos aquí hay gente que alega que está atento al desarrollo de los ayuntamientos como comillas que se yo zona de Carzol Santiago de la Barquera Miengo Cuchilla algo que aportar sobre si hacia donde va la planificación en la costa las actividades económicas se espera que despunte la economía para seguir haciendo más de lo mismo se ha perdido la elección tenéis algo que bueno doy ideas ¿no? Sí Simplemente un comentario de ciudadano de calle ¿no? Lo que has comentado más de lo mismo Bueno pues estoy pensando que cuando lo hicieron Tú eres de Laredo Sí Bueno es importante porque vamos una vía que en Cantabria a nivel organístico se planteaba como el paradigma de lo que no queremos no sé si os acordáis ¿no? Laredo la otra era Suances en su día pero creo que Noja lo dejaba atrás ¿no? Porque Noja nos podía salvar algo de los cambios Bueno De Laredo puedo hablar algo pero en fin lo que quería señalar era un poco lo de la bahía y es que se me viene a la cabeza un poco que seguramente cuando hicieron el aeropuerto sin aviones de Castellón y muchas infraestructuras que por ahí igual ahora vamos a lo mismo quiero decir que estamos en una velocidad económica todo el tipo de petróleo existe y yo pienso que hay que estar más pegado resolver cosas más inmediatas ver las cosas globales pero actuar local en el caso de quiero decir pensando en el relleno del puerto de Raus igual al final en el coche quiero decir que lo mismo que hay aeropuertos sin aviones lo mismo que hay infraestructuras que no se usan en el momento que hay cuerpos por ahí entonces quiero decir que me parece estupendo hay que ser optimistas pero como dice una frase por ahí un pesimista es un pesimista que es un pesimista Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.